Votemos por Roque, juntos podemos, el 12 de mayo toda la columna C. Corro que vamos delante, no queremos retroceso, hacia un futuro brillante, continuando el progreso. Votemos por Roque, juntos podemos, el 12 de mayo toda la columna C. Corro que será seguro, en un sincero proceso, el camino del futuro, continuando el progreso. Votemos por Roque, juntos podemos, el 12 de mayo toda la columna C. Votemos por Roque, juntos podemos, el 12 de mayo toda la columna C. Si quieres que el progreso continúe en West New York, vota por la columna C. Amigo dominicano y latinoamericano, el alcalde Feli Roque ha mejorado nuestra educación, los servicios a nuestros ancianos, ha reducido los impuestos y ha hecho una fuerza policial la mejor para proteger nuestra seguridad. Por eso, este próximo martes 12 de mayo, vota por la columna C. Te lo digo yo, Mauro, del Show de Mauro. Capri, en martes 12 de mayo, vote por la columna C. Este próximo 12 de mayo, vota por la columna C. Próximo 12 de mayo, la columna C. Recuerda, amigo latinoamericano, la columna C. Team Roque, 2015. Te lo digo yo, el Show de Mauro.